Radio Frecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano desde Ávila Capital. Como cada viernes está con nosotros Cursa Boy, en el programa La Historia de una Leyenda Viviente. Rigodón Foto Estudio, tu fotógrafo profesional sin ninguna duda. Bodas, comuniones, bautizos, eventos, fiestas privadas, conciertos, artistas, modelos, reportajes para tu empresa y todo lo que se te ocurra. Pide presupuesto sin compromiso. Rigodón Foto Estudio, tus fotos y vídeos serán un éxito. Teléfono 682-144-027. Arevalo, Ávila. Rigodón Foto Estudio. En Fundabem, ayudamos a realizar los sueños laborales de nuestros chicos. Quiero ser, me caigo de coches. Soy María Rosa y quiero ser asesor de enfermería. Yo, quiero ser médico. Yo quiero ser pastelero para endulzar la vida. Quiero ser enfermera para ayudar a la gente. Soy Jorge y lo que quiero ser es sobañil. Quiero ser jardinero porque me gusta. Yo lo que quiero ser, chef. Y en Idea Publicidad tenemos toda la equipación laboral para desarrollar tu trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta a Arturo Lozano. Concurso a voy. El mito, la historia de una leyenda viviente en el 90 programa ya. Felicidades a todos hoy por el Día de los Reyes. Como veis, no es normal porque normalmente lo hacemos por la mañana, pero los compromisos de los nietos, la familia que han estado con nosotros aquí, bueno, ya hemos tenido un huequecito para no fallarles y no fallaros en cada capítulo como es habitual en todos los viernes. Nos vamos hasta París. Curro, ¿qué tal? ¿Te han traído muchas cosas a los Reyes? Pues me ha traído felicidad y sobre todo una alegría que hoy han sacado el día de no pagar impuestos. Eso es increíble. Ni multas ni multas. Y esto no sé si en España lo han sacado también. Bueno, en España lo que han intentado, han intentado hacer, que creo que lo han hecho muy regular, por no decir mal, han intentado bajar el IVA de los alimentos. Lo que ha pasado que han quitado la bonificación de la gasolina también, lo han dejado como estaba, encima ha subido. Y los precios que tenían, que han bajado un 5% en algunos productos de primera necesidad, pues resulta que la gente que los tenía comprados ya, que habían pagado el IVA, no lo pueden bajar en los establecimientos porque lo pierden ellos, obviamente, y es así. Pero vamos, que no, que no es una solución. En París no lo sé o en Francia no lo sé, pero en España, desde luego, mal. Sí, bueno, ya se arreglará cualquier milenio de estos, se van a arreglar las cosas. Necesitamos un poco de tiempo porque los políticos tienen que organizarse. Los pobres están con tantos problemas que, yo no sé, para qué, sobre todo hay gente que se mete en unos líos que no está preparado para dirigir un país, ¿no? Claro. No es el caso del amigo, del nuestro, no sé, porque ahí la gente está, todo el mundo muy contento, por lo que veo. No te creas, no, 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 no. Pero bueno, no vamos a hablar de política porque ¿para qué vamos a andar haciendo hincapié a esta cosa? Nosotros vamos a hablar de cosas más importantes, ¿como cuál? Ahí la has dicho, que si no, nos vamos a quebrar la cabeza para nada. Para nada, para nada, curro amigo. Vamos a hablar de un Brento que tiene muy próspero, además que he visto yo y nos han mandado fotos y están girando por todo el mundo, en las paradas de autobuses, en todo este sitio de publicidad, es un gran hotelazo. Cuéntanos ese evento, curro. Bueno, ese es uno de los mejores hoteles de París. Verás, yo he actuado en casi todos los sitios de París. Te digo algunos que me vienen a la cabeza. El CENIC, con casi 11.000 personas. El CENIC, el Palacio de Congresos, el Palacio de la UNESCO, el Palacio de Tokio, también. He estado en el Elysée Montmartre, en la Sala Bovino Mítica, estuve una semana. En la Sala Le Paradis Laté. He estado en el Olimpia. He estado en la Puerta de la Merit de París, con todos los grandes, famosos, ahí, una gala, con un escenario, con también unas 7.000 personas. Bueno, he pasado en todos los sitios. Fórum de Ales, etcétera. Pero, chicos, el sitio más fantástico, que parece la Basílica de San Pedro, una pomposidad, una cosa tan grandiosa. Mira qué pasó también en hoteles. Y también en un gran, en uno de los mejores, por no decirte, está entre los dos mejores. Está el restaurante Massing de París y está Checastle. Ahí en Checastle, este mismo organizador, este que me lleva aquí, este me hizo una gala ahí fantástica. Pusieron la alfombra, una alfombra larga, roja. Venían los artistas con la luz, como si fuera Hollywood, aquella fiesta esta de los premios. Bueno, o canes. Aquello era una maravilla. Y yo tenía que ir. En cada mesa, tres pisos, pusieron tres sonorizaciones. Bueno, un despliegue de técnico increíble. Y yo iba silbándole a los grandes de la música. Patricia K., pues, pues, yo qué sé, pues, pues, Annabur, el, todo, te hablo de ahora ocho, nueve años ya. Y esto, esto le iba cantando a todos, silbando canciones de melodías de, de películas. Entonces, como no sabía qué película, pues, tuve que aprender aquella de, de Charles Chaplin. Bueno, tuve que aprender algunos temas que me dijeron. Y fue, fue, ya te digo, fue muy bonito. Pero este sitio ya colma los sueños de cualquier persona. Estoy deseando, es para doscientos y pico comensales. Hacen una fiesta conmemorativa de no sé qué, de un invento de un, bueno, es un millonario. Y yo, y yo, de actuar ahí, pues, claro, me encanta. Y te mandé, con muy contento, pues, te mandé el cartel, que es muy bonito y bueno. Y para que veas el cuadro, tú lo has visto, que es magnífico. Sí, sí, sí. Es precioso. Menudo entorno. Bueno, Curro, qué envidia sana para todos aquellos que nos siguen y que no están disfrutando en este momento este, este capítulo 90. Lo podéis ver luego en redes sociales. Compartidlo, suscribiros al canal, es importante. Porque no tenéis, de verdad, os lo digo con el corazón, no creáis que es fácil. No es imposible porque Curro está todos los días en todos los medios de comunicación. Está en radios, está en televisiones. Pero aquí en Radio Frecuencia Vila TV es uno de ellos más, como familia, que es de, pues, casi tres años ya. No os perdáis cosas porque aquí se habla con el corazón, ¿no? Aquí no tenemos improvisado nada. Él nos cuenta, ya nos lleva contando muchas cosas, pero la verdad que es un lujazo, como decía. Oye, Curro, no necesitarás alguno para que te lleve la guitarra para ese día que me voy contigo. Vaya, macho. Oye, mira, esto es, esto ya quisiera yo que estuvieras tú. Mira, esto sería el 1 de febrero, día 1 de febrero. Y luego después, si quieres, te mando las fotografías, te mando de los sitios que, los últimos sitios que voy a actuar. Y algunas, algunas fotografías retrospectivas o algo, porque como siempre ponemos fotos, esta semana eran vídeos, pero, pero si quieres, pues, pondremos esas fotos ya que hemos tocado este tema. Me parece muy bien, Curro. Luego, luego haces una cosa, que no se te olvide, después, después de pasar el directo que estamos haciendo ahora, tú me las pasas aquí en producción, hacemos un montaje con todo ese tipo de fotografías. ¿Vale, Curro? Sin ningún problema. Fíjate en lo que me pasa, que hoy había quedado en llamar a alguien para invitarlo con nosotros. Y resulta que no me acuerdo de la persona que yo había quedado con él. Y también había una chica de Barcelona, una cantante, no Ana Sánchez, ni Carlos Juan, ni ninguno de estos. No, era otra persona que no recuerdo tampoco el nombre, porque yo apunto, tengo aquí, lo ves, la libreta está a punto, y voy apuntando, pero estoy mirando y no sé dónde he apuntado, si apunté en la libreta o en una, en un, está esto lleno de, o si te enseño, si te enseño la mesa, es el debacle. Y bueno, pues, pero hemos quedado, la semana que viene, hemos quedado ya con Rafael Reber. Rafael Reber, el director de la cadena SER, un hombre importantísimo, el cual ya saben los oyentes, para todo aquel que sea romántico de la radio, pues fíjate, Rafael Reber, total, una pasada. Y para la semana siguiente, un señor que es, es un empresario, donde, donde lleva a artistas, y tiene una productora en Barcelona que se llama Meyer, Meyer. Ahora, ¿cómo era el nombre? Que no me acuerdo. Ah, Marcel Meyer. Marcel Meyer. Sí, se llama así. O sea, que, que, lo ves, lo ves que, claro, Marcelo, Marcelo Meyer, Marcelo, no Meyer tampoco, Marcelo Meyer, Meyer. Le cambio el nombre a cualquiera. Pero bueno, eso es porque, ¿sabéis lo que pasa? Es que tiene, tiene el despacho, tiene, yo, yo, vamos, lo sé porque muchas veces a micro cerrado y sin imagen, me enseña cómo tiene todo por ahí lleno de papeles. Es normal, curro, entonces, obviamente, hay veces que se les van las cosas, claro. Te explico, te explico, porque tengo que decirlo todo, porque es que me encanta de contarte cosas, porque luego la gente así me conoce interiormente, sabe cómo soy. Verás, yo antes tenía, antes del COVID, tenía, ahora unos, sí, ya cuatro años, tenía a la secretaria, que la tuve un tiempo, un año y pico, porque, porque estaba guapísima. Entonces, mi mujer, estaba muy mosqueada con ella, total, que al final la he tenido que dar, porque es que estaba celosa, claro, la verdad, se le van a uno los ojos, pero yo no, nunca en mi vida, en mi vida, vamos que no, los ojos y eso, hay que ser sinceros, porque es que estaba, estaba despampalante. Pero bueno, nada, ¿para qué te voy a contar? Y ahora, pues me lo tengo que hacer yo todo, porque no, no quiere secretaria. Entonces, yo mismo me lo guiso y yo mismo me lo como. Entonces, bueno, pues nada, aquí estamos sin secretaria. Bueno, curro, si tú te lo guisas y te lo comes, no está mal. De todas las formas, es verdad, los ojos se han hecho para ver con todos los respetos y, por supuesto, lógicamente, hay un refrán que dice, donde no tengas la olla, no comas cebolla, ¿no? Entonces, bueno, eso es un adorno, señoras y señores, que nosotros nos permitimos el lujo de hacerlo cariñosamente. Y bueno, curro, está muy próximo ya, pero próximo, próximo, que está a la vuelta de la esquina, el 3 de abril, la que se va a montar, ¿no? Madrecita de mi vida. Bueno, pues fíjate, nos han propuesto ya emisiones de tele muy importantes. Hay también un gran despliegue de artistas que ya tú conoces algunos. Bueno, Ana Sánchez, que vendrá de Barcelona, Ana Jiménez, que viene de Miami, Luciano... Y no hace Martín Sequeros. Sí, que está en Madrid, ese es el que lo tiene más cerca, ese coge el metro y se pone allí rápidamente. Luego tenemos a Luciano Campos, que viene de Uruguay, viene Cristian Gil, que viene de Francia, luego viene otro de... ¿cuál es el de Italia? Bueno, viene de muchos sitios. Viene el grupo Jacob, que viene de Murcia, viene el grupo Cero, que viene de Sevilla. Bueno, cada cantante de estos, cada intérprete, lo presenta un locutor famoso. Entonces, bueno, pues ahí estás tú también, con las rebajas. Ahí vas a estar tú. A mí me gustaría mucho, curro, curro, tocar un tema contigo, la batería. Aunque solo fuera uno, porque tengas la banda hecha, en principio, hace un par de años, supuestamente yo iba a formar parte, no en la parte de la orquesta del tema describido, sino en la otra parte del rock, como batería. Pero yo sé que tienes compromiso, curro, pero yo solo una canción, así que me gustaría tocar contigo. Mira, hay una cosa ahí, hay el jefe, que, bueno, la persona que se va a encargar de los músicos, es Francis, Francis Cervera. Claro, claro. Entonces, él tiene un grupo, unos músicos ya, que ya los llevamos otra vez, pero aparte hay otro grupo, es que hay bastantes músicos. Pero te prometo que eso tiene que realizarse. No creo que el batería que esté allí se vaya a negar de tocar una canción. Bueno, que tampoco, curro, curro, pero un momento, que tampoco es necesario. Lo he dicho como un adorno, yo haré el papel que tú me digas si te voy a presentar a algún artista, lo que sí que te puedo garantizar, que sí que estaré, gracias a Dios, y ya tengo muchas ganas, de verdad, de conocerte en persona, porque es verdad que llevamos casi tres años trabajando juntos aquí en Red de Frecuencia, porque es parte también de Cursa Voy, esta emisora. O sea, eso lo sabéis todos los que nos seguís, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo ganas, y tú supongo que nos ganamos en persona, y bueno, será todo un lujazo, y aparte de que será una gala impresionante. Bueno, 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 madre mía, no me lo quiero ni... Bueno, la calle es petada porque no va a poder entrar la gente, seguramente... No, porque no voy a abrir la puerta, por eso. Claro. Mira, mira, Arturo, la ilusión que yo tengo, no te lo parece como ni el mejor sitio que actúe, ni nada. Para mí es un teatro, donde estaba a dos pasos, de donde yo vivía... Claro. De la plaza a la ópera, a dos pasos, de donde me compré la primera guitarra eléctrica, y de donde yo empecé en un concurso de radio, que me dieron 20 euros, y el bote de Colacao ya famoso. Entonces, está todo ahí, cerca. Ahí veía yo las películas repetidas de una de... Me acuerdo, de Abba Garner, que estaba loco con ella. Estaba loco, y esperaba unas colas, y allí veía las películas de ella porque estaba enamoradísimo de ella. Y luego, pues, ahí tengo mucha historia. Ahí actúe con Bertín Osorne, también. Ahí me dieron el premio de PMP con ese que me tiene que dar PPB, la estatuilla que estoy deseando recogerla, que me la he guardado. Y ahí tengo muchas, muchas, muchas historias, amigo Arturo. Y quiero que eso sea algo memorable. Y de ahí también voy a empezar la gira en la que espero, Arturo, con tu gracia, tu genio y tus conocimientos, que ahí te conoce hasta el apuntador en Ávila, que tú, pues, hables con cultura de ahí y le diga, oye, este hombre que tiene que venir aquí a Segovia, que nos va a hacer algo aquí impresionante, de verdad. Y lo voy a hacer con mucho cariño porque, como te dije una vez allí, me eché una novia. En Ávila, en Ávila, Curro. En Segovia será. En Ávila. Ah, perdón, en Ávila. Me caches la madre. No, pero sabes, sabes, Curro, Perona, Perona, que nos pisamos. Te voy a decir una cosa. Nosotros ya tenemos puestos los zapatos, las botas de hierro para cuando nos pisamos. Es bueno pisarse, señoras y señores, es un argó entre profesionales porque Curro también tuvo y tiene, en este caso ahora mismo, pues, la frecuencia suya también, ¿no? Pero también tuvo su propia emisora y hay que colaborar con muchas. Pero sí que es cierto, Curro, que está. Está, de hecho, que cuando tú ya empieces a hacer la gira, que será el 3 de abril, yo calculo que unas 25 o 30 vas a hacer por todas las provincias de España. Yo me refiero a las que yo conozco personalmente, a las que controlo más, que es Castilla y León, Segovia, Valladolid, Salamanca, Palencia, Burgos, León. También ahí seguro, seguro que en el momento que tengamos un buen material ya está localizado. Incluso tenemos comerciales, sí, sí, que todos somos una piña, tenemos comerciales para que ellos ofrezcan el espectáculo que va a ser la última gira del Curso Saboy en España. Bueno, gira, gira, no actuaciones, actuaciones esporádicas la seguiré haciendo hasta moriré con las botas puestas en un escenario, como se dice. Y bueno, que antes te quería decir que me gustaría que viniera Sonsores, que no traiga la paella hecha, eso yo iré a Ávila para comérmela allí. Y si pudiera estar el Tito ya sería ya la pasada. Se lo ponemos en el camerino, ¿sabe? Y con su camita y allí mientras que duerma. O sea, no creo que... Sería una buena idea. Oye, Curro, lo que no... Bueno, imagino que a lo mejor, no sé por las condiciones de esto, hay que también hablar un poco, ¿no? Bueno, ¿tú crees que estaría clarita tu mujer para venir en este evento? Sería muy importante para ti, para todos los que sabemos un poco la vida, ¿no? De como que ella siempre ha sido tu alma, en tu espectáculo, siempre ha trabajado contigo. Sería un honor, de verdad. ¿Tú crees que ella puede estar preparada para venir? Como lo descubro. Sería, para mí sería el colmo ya de felicidad. Primero, por muchas razones. Y ella siempre me acompañaba a todos los sitios. Pero aparte de eso, cuando el conductor, los músicos, no podían que estaba todo el mundo muerto, cansado, ella cogía el coche y nunca se dormía. ¡Bum, bum, bum! Hemos ido de Ceuta hasta Bermeo en Vizcaya sin parar con una furgoneta y hemos baqueteado a todo Galicia. Y es ella, ella, la mayoría de las veces, porque los músicos y yo, todo el mundo se dormía. Todo el mundo se dormía. Así que fíjate, pues yo me duermo, cojo un coche y me duermo. En diez minutos ya me está entrando sueño. Y entonces, sí, sí, soy peligroso. Un día, yendo de Grenoble en la autopista, llevábamos una bailaora que era japonesa. Y entonces iba detrás del furgón, iban nueve personas en el furgón, y yo cogí el coche, pero yo me quedaba dormido. Parí en una gasolinera, y como estaba medio dormido, me dejé la japonesa y la gasolinera. Eran de los primeros teléfonos. Yo llevaba un teléfono de estos, Telecom 2000, de estos que eran grandes. Bueno, una burrada de lo que pesaba, ese teléfono móvil. Entonces me llama, llama a mi suegro, dice, llama y se pone Clara, dice Clara, Clarita, dice Clara, ¿no os habéis dejado, por casualidad, a una japonesa en la autopista mirar? Entonces miramos detrás y la japonesa no estaba, ni casi en la mar. Entonces, que la policía había llamado a mi suegro, diciendo que esta chica había llamado, bueno, la que se había armado. Hice casi 200 kilómetros, volvimos, y la chica llorando, no me queréis, me habéis dejado. Este soy yo, con un despiste que no veas. Ya sabes que me dejé también a mi mujer en la autopista. Sí, sí. A mi hijo me lo dejé en correos. Bueno, esto es, al perro ya estaba acostumbrado. Tú imagínate mi perrito, pero un día pasó una perrita en celo y se me fue. Él me esperaba en la puerta así, parecía una estatuilla, en la puerta porque no podía entrar a correos. Y entonces, me esperaba en la puertecita, entraba en el... Y entonces, muchas veces me lo dejaba. Y mi mujer decía, ¿dónde está Ronnie? Y digo, me caché en la madre. Y iba otra vez a correr, y allí estaba. Pero ese día no estaba. Cuando volví, me dice, bueno, ¿y Ronnie dónde está? Digo, perdón, me voy, y no estaba. Cuando llegué a casa y digo, el perro no aparece, Clara, dice, pues venga, o el perro, o tú aquí no, hasta que no traiga el perro, joli. Menudo, menudo terror. Bueno, voy preguntando, poniendo anuncios por todas las calles, y hasta que fui a la, a esto donde guardan los perritos, ¿sabes? Sí. Y allí estaba el pobre llorando, bueno, llorando, lleno de alegría cuando me vio, porque aquello es, es fantástico, el chico, de verdad, anécdotas tengo desde Piste a Punta Paz. Claro. Bueno, Curro, yo creo que fíjate que se nos pasa el tiempo, el tiempo rápido. Yo con tu permiso, para desear, como el día de Reyes que soy, un día muy especial, desde mi, desde mi fondo, desde mi fondo personal, ¿no? Yo pediría, aparte de los regalos, que son muy bonitos, el recibir regalos, con los nietos, con tus hijos y con los familiares y tal, pero yo pediría, de verdad, a estos Reyes que están ahí arriba, de verdad, que mucha paz, mucha salud, de verdad, para todos, que la vida son cuatro días, que podamos vivir un poco más tranquilos, que eso se puede evitar, pues todos los conflictos, todos estos laberintos de preocupaciones, ¿no? Sería muy importante ese regalo, de verdad, que simplemente es manejar, quien tenga que manejar los hilos, para que sea todo mejor y vaya más fluido, pienso yo, ¿no, Curro? Esto, sí, lleva razón, lleva razón, esto, la solución es creérselo uno, que uno es feliz y nada más, porque si no, cuando te levantas por la mañana, pues el buzón, que si factura, que si más factura, que si problemas, cuando no te duele aquí, te duele allí, problemas familiares, problemas de eso, y luego, cómo está el mundo, esta sociedad, que está cada día peor, en vez de ir con todo el progreso que tenemos, pues vamos en retrogrado, esto, no hay energía, no hay, claro, somos mucha gente ya, estos chinos, estos chinos hacen muchos chinos, y esto se está llenando, se está llenando de chinos, y bueno, y bueno, fíjate, yo antes me jugaba, el aperitivo a los chinos, y ya ni juego a los chinos, digo, esto es, mira, este, vamos a dedicarle hoy, a nuestros amigos, así, algunos que me vienen a la cabeza, porque, sabes que me gusta, recordarlo, y ahí tienes al amigo Nacho, que, que él nos, nos escucha, sabes, él nos escucha siempre, yo le mando, le mando recuerdos desde aquí, que lo pasé muy bien con él, en Murcia, digo, en Mallorca, estuve con, con el amigo Miguel Adrober, donde hicimos algunas galas, aquello fue fantástico, el cantante, Domingo Bodín, el cantante, pues, este, Valentín Mendoza, el presentador también de televisión, y bueno, mucha gente, mi hermana, bueno, lo vi así rápidamente, bueno, le mando, un abrazo muy fuerte, desde aquí, a todos ellos, a Alfonso Arteceros, que también estuvo en el programa, a Curro Núñez, Elia Navaja, José Luis Álvarez, José Ramón Pardo, Manolo HH, Paco Madrid, todos estos van a actuar, van a presentar a artistas, lo que hemos dicho, José Manuel Parada, el que presentaba Cine de Barrio, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, sí. Pepe Domingo Castaño, el de los deportes, Nieves Herrero, Santiago Segura, este muy simpático, este estoy deseando, me prometió en el programa que hice, desde que el productor era Pablo Motos, cuando estuve ahí en ese programa, coincidí con él, y me dijo, cuenta conmigo, que ahí me tienes, así que estoy también contento de que esté él, también estará Claudio de Miguel, Emilio Javier, el fenómeno de la sonda, a Toni Rovira, que vendrá desde Barcelona, que tú conoces, a Miguel de los Santos, otro grande de la radio, el Mariscal Romero, que seguramente no podrá venir, tenemos noticia, porque va a estar en Argentina, si puede, si ha llegado a Argentina, vale, pero es que se va allí, no sé, unas semanas, está también Miguel Ángel Nieto, amigo de, íntimo amigo de mi mujer, y Rafael Rever, que vamos a, a tenerlo la semana, esta, esta semana, creo que próxima, así que pues toda esta gente, y bueno, pues, pues, pues ya, ya le dedicaremos, porque luego están todos los artistas, y todos, todos los, todos los presentadores, y bueno, pues, habrá una movida muy grande, y, y yo les doy un abrazo, y estoy con mucha ilusión, de verdad, Arturo, ya no sé ni lo que voy a, cuando pienso en, en esa gala, ya es, para mí es el colmo, así que te voy a mandar unas fotos, hoy, se me ha ido la luz, se ha puesto de noche, rápido, sí, y no me ha dado tiempo, no me, me estoy dando cuenta ahora, fíjate, he puesto la, la lamparilla esta, pero la, la luz general, no la he puesto, y ya, y ya, se ve bien, se ve bien, importante, pero, en cuestión de, en cuestión de minutos, ya, te pones ahora mismo a mandarnos las fotos, y le vamos a poner musiquita, y nada, que feliz día de reyes, que disfruten, que esos regalos le vengan muy bien, y lo decimos siempre, que hasta la próxima semana, el próximo viernes, que será el capítulo 91, Cursa Voy, la historia de una leyenda viviente, el mito, chao, un abrazo hermano, cuídate mucho, curro, adiós amigo, adiós, chao, chao. chao. Radiofrecuencia Ávila, dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Chau.